¡Permítame presentarles lo más nuevo en Mambo Cumbia! 5, 4, 3, 2, 1, dice ¡Mambo! ¡Vamos a alabarle! ¡Vamos a adorarle! ¡Que la tierra tiembre! Al mencionar su nombre, se va la tristeza, se va todo llanto ¡Vamos a cantarle! ¡Que mi Dios es bueno! ¡Vamos a adorarle! ¡Que suenen los tambores! ¡Repítate tu mañana! ¡Que goza verdadero! ¡Que Cristo te va a dar! ¡Que suenen las trompetas! ¡Que la nación! ¡Que no te gustan! ¡El sonido de acuerdo! ¡Vamos a alabarle! ¡Vamos a adorarle! ¡Que la tierra tiembre! ¡Vamos! La tiembla al mencionar su nombre Se va la tristeza, se va todo llanto Vamos a cantarle que mi Dios es bueno Díselo, adiós Suenen los tambores, repítase tu mano El gozo verdadero de Cristo te va a dar Suenen las trompetas, gritará su corazón Pero que con los muertos el sonido de amor De los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo, santo es el rey De los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo es el rey De los cielos se oye la alabanza De los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo es el rey De los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo es el rey ¡Santo es el rey!